Todos los años estamos realizando por parte del Instituto Ferias de Salud acorde al Día Internacional en la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una enfermedad que nos ha estado dando, por decirlo de una manera duro y a la cabeza, a muchas de nuestras mujeres que han estado sufriendo y que no solamente ha afectado a ellas, también a todos los familiares que viven todo este tipo de problemas. Necesitamos que toda la gente esté informada sobre el cáncer, sobre el cáncer de mama en específico, y más, saber que el cáncer se puede curar. Y que el cáncer se puede curar cuando lo detectamos a tiempo. Los pacientes con cáncer se pueden curar, pero ¿de qué depende de que se cure? Depende de muchos factores, pero el principal es que la enfermedad se detecte a tiempo. En esta fecha en la que todos estamos preocupados y ocupados en que nuestros pacientes no lleguen a esta enfermedad, que la detecten a tiempo para que puedan salir adelante. Nuestra Presidente Municipal es una sobreviviente de este cáncer de mama y sabemos que si detectamos a tiempo alguna anomalía en nuestra mama, estamos a tiempo de erradicar este gran mal. Y claro, con tratamiento, salir adelante.